Me fui de compras, buscaba auriculares nuevos, los míos, ya están, ya tengo que darle las gracias, siguen funcionando, pero ya cumplieron. Santo, Ale, Leo, Chomi, a todo el mundo le molesta diciendo che que ahora y me compro, lo vamos a mandar a un montón de links. Todos por arriba de 100 mil pesos, yo no estoy por gastar esa cantidad de plata, no. ¿Qué auriculares me alcanza por menos de 100 mil pesos? Tres auriculares. Tenemos el Noga Stormer Rage, que es el más económico de lo que yo buscaba. El Noga Osiris, que vendría a ser una mejor gama que esta. Y tenemos el NEDMAC N35, que es inalámbrico, viene con su emisor USB. Todo esto está en MW Telefonía. En este video lo que vas a ver es dos tipos de testeo. Uno es tipo en la onda de producir música, para ver si se escucha el audio bien, lo más fiel. Y otra parte es la parte gaming, la parte tratando de ir hacia ese 7.1 que todo dice. Yo no creo mucho en eso, pero todos estos creo que lo tienen. Vamos a experimentar. Gracias a los chicos de MW por la confianza. Señoras y señores, arranqué con el micrófono más económico que tenemos. No es el más económico que hay en el local, es el más económico que a mí me convenció. Cabe aclarar eso. A lo que se ve, me gusta esto que alumbra. Ah, perro, eh. Bien, a este nivel te puedo decir que me aísla un montón lo de afuera. Voy a poner algo en el FL Studio, a ver si se escucha. No es pesado, aísla muy bien. A ver si se escucha esto. Me gusta un montón. Se siente mucho la cuestión estéreo. Los agudos donde tienen que estar en graves, podría decirte que cumple. Está bien. Cuestión de graves, te voy a explicar algo. Con los graves, cuando tienes mucho grave, te hace creer que suena bien. En este caso, los graves están justos. No hay nada que pedirle. Y en cuestiones de agudos, lo escucho muy bien también. Algo muy importante que cumplió conmigo. Enchufé el auricular USB y funcionó. Ese es un gran filtro para mí. Porque yo soy un inútil con esas cosas de que te dicen. No, conectalo. Y tenés que descargar el driver. Y empezás a hacer esto. Y después, fíjate en tu modelo de tu computador. Eso para mí es un gran filtro. Este enchufé y solo no. Cumplió. 45 mil pesos. Me parece muy bien. Aísla de afuera. Es más, me cuesta escucharme un poquito a mí. La verdad que noto la diferencia ahí de que sí tenía que cambiar ya mis auriculares viejos. O sea, ni me apretaban la cabeza. Me gusta esto. Voy a bajarle acá porque me marca que satura. Cosas en contra que le encontré a este auricular. Suena bien. Suena perfecto. No le puedo pedir nada más. Lo único que tiene en contra para mí es que esto, si se funde, no lo podés cambiar. Porque ya es parte del hardware. Y lo mismo que el cable. Se fundió el cable y, amigo, lo lamento. No se le puede pedir nada porque sale 45 mil pesos. Esa es la única contra. Pero después, en cuestiones de fachas. Me gusta mucho, eh. Bien, si vos querés usar esto para producir, me gusta. Suenan los graves bastante bien. No es que te sobrecarga de graves. Los agudos suenan bien. Falta la otra parte. Vamos a los juegos. O sea, acá al cambiar de escena me estaba tomando el micro del condensador. Me olvidé. Y también estaba silenciada la escena del control, ¿viste? La cuestión es que se escucha bien. Cumple como 7.1. Aunque yo no soy defensor de ese tipo de software y todas esas cosas. Y lo probé en esa parte de Anubis. Tiré el descoil ahí. Me puse atrás de una pared. Rote ahí a la vuelta. Va. Si eso es 7.1. Perfecto. Me encanta. Ahora tengo puesto el Noga Osiris. Acá se ve la N. De ambos lados tiene la N en colores. Este micro no alumbra. Pero lo puedo desconectar. También el auricular lo puedo desconectar. No sé cómo se escucha. Veo que entra señal nomás. Este sí me aísla mucho más que aquel. Está un poquito más caro. El anterior. Lo único que tenía era un control de volumen acá. Este tiene volumen. Tiene para mutear. Mucho, muy importante. Si estás en stream o estás hablando con los pibes. Te hablan de afuera que eso. Te muteas acá. Perfecto. Se agradece ese botón. Tiene esto que es USB. Y tiene también la entrada auxiliar. Todo lo que tiene que tener. Voy a probarlo en el counter. Acá hago también la prueba del de coil. Y te puedo decir que con este se escuchan menos graves. Pero tiene mucho más volumen. Tuve que jugar la partida con el volumen a 80. Nomás no pude usar el 100. La verdad que está bueno eso. No sé si es por una cuestión de volumen. Pero te podría decir que en cuestiones de 7.1 parece ser mucho más preciso. Como te digo. Puede ser que yo lo esté confundiendo con el volumen. Bien. Entre el Stormer. Estábamos leyendo lo que decía que eran 50 milímetros de neodimio. Todo, todo. Yo pensé que se iba a escuchar lo mismo este. Que este. Que es el Osiris. ¿Qué pasa con el Osiris? Se escucha mucho más fuerte. No puedo tener a 100 en la compu porque me revienta. Pero le faltan graves. Vos vas a saber qué querés. No tiene la misma cantidad de graves que el Stormer Rage. Pero le gana en volumen. Me sorprendió. También lo enchufé. Funcionó de una. No tuve que mover nada, nada. La computadora entendió de que había algo nuevo. No tiene la misma cantidad de graves que este. Podría ser un Pro. Podría ser un Contra. Podría decirte que para jugar me gusta mucho este. Pero si quiero hacer música. Si quiero producir. Este es un poco más plano. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Para la gente que le gusta producir. A nivel de instrumentos. De verdad. Le gusta más. Lo que sea una respuesta plana. Esto se acerca a eso. Creo que la única Contra que yo le encuentro a este es la falta de graves. ¿Cumplió todo esto? Cumplió. El cable es largo. Esto es desmontable. Cambiarlo por un auxiliar si quiero. También la entrada es tipo C. O sea, puedo llegar a conseguir este cable si este se me llega a fundir. Mucho. Pasó al siguiente. Pasó al siguiente. He pasado al Nedmac. La verdad que se siente muy, muy liviano. No me aísla tanto por fuera. Pero el hecho de que tenga la almohadilla esta así tipo de tela. Yo le perdono de que no me aísle tanto afuera. El micro. No sé cómo se escucha. Me gusta que tiene el rompeviento este. No, amigo. Los graves que tiene esto son insalubres. Los graves que maneja esta cosa es... No, 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 no. Yo tenía un cierto recelo a que sea inalámbrico. Para producción hay que ser muy conscientes de la cantidad de graves que esto tiene. Patea un montón de graves. Tanto que apaga las frecuencias agudas. Me gusta. Me gusta jugar con esa parte a mí. Se siente muy cómodo. También lo enchufé. La cómpu lo leyó solita. No me tiró ningún problema. Nada. Se agradece mucho esa parte. Se siente muy cómodo. Bien, acá me ves en Anubis. Se puede notar que el micro satura mucho, ¿eh? Acá me ves en Anubis. Un poco los graves hacen que se pierda la referencia de dónde estás. Pero lo que te puedo decir es que al otro día, no sé si los drivers se actualizaron, no sé qué pasó. Se controló muchísimo más los graves. Lo que tiene este auricular es que no es 7.1, pero ya te voy a hablar de eso. De los micros vos me vas a decir cuál te convence más. Cuál es el que a vos te cierra. Tiene mucho volumen, muchos graves. Hay gente que eso piensa que es calidad de audio y a veces no. Por el precio, para hacer un auricular inalámbrico, está perfecto. Que viene con su emisor. Se escucha perfecto. Yo me quedo, la verdad, con este porque era lo que quería. Voy yo a dedicarme a pelear con la ecualización. No le comprometo a la marca ni a la gente que me vendió nada. Muchísimas gracias por confiar en mí y dejarme hacer esta review. El más económico me encanta. Cumple con todo. Se escucha bien. Se escucha parejito. Vale sus 45.000 pesos. Pero al lado de los iris se nota una diferencia. Suena más fuerte, con menos grave y tiene las otras funciones que te había dicho. Podés usar un auxiliar, podés usar un cable tipo C y podés desconectar el micrófono. Este estaba 65.000 pesos. También lo vale. Se lo ve muy resistente. Tiene otra construcción a diferencia de este. Y este tiene nada. No tiene lucecita, no tiene nada. Yo sinceramente me voy a quedar con este. Este me gustó porque yo quería un auricular inalámbrico que se escuche fuerte. Porque es mucho más fácil pelear en sacar los graves a que en tratar de buscar en la ecualización. No te viene con graves, ya está perdido. Ahora si el auricular tiene muchos graves, podés buscar la forma de poner un ecualizador, sacarlo. Bien, ya ha pasado una o dos semanas de que estoy usando este. Me quedé con el inalámbrico. Lo que te puedo decir es que en cuestiones de micro es el peor. El rojo, el más económico, tenía mejor micro que los otros dos. Y lo que te iba a decir es, en cuestiones de producción hay gente que te va a decir, ¿por qué no te compraba un auricular, un Behringer o alguno con respuesta plana o algo así? Me parecen totalmente choto ese tipo de auriculares. De tan plano que es, está todo lindo, es súper fiel todo. Pero nadie usa eso a nivel normal de una persona que escucha música. Tiene que ser algún audiófilo o algún músico. Y para mí ya no me gusta acercarme por ese lado. Que está bien, lo entiendo. Hay gente que le gusta eso, perfecto. Y la cuestión del 7.1, que estaba diciendo que yo no creo mucho en eso. El juego ya tiene que tener un software o alguna aplicación o algo que funcione con el 7.1. Que el juego te haga entender que algo está allá arriba a la derecha, algo está al costado, algo está detrás de una pared. Que mi auricular tenga 7.1 de forma física, eso no es posible. A lo sumo el auricular debe tener un software que emule eso, pero prefiero que sea el del juego. No quiero que sea el del auricular, que tenés que configurar, que tenés que buscar el grave, que esto, que lo otro. Yo no voy de la mano con eso. Hay gente que le gusta mucho el 7.1, que es un requisito, un filtro muy grande. Yo sinceramente me paro en el medio de las dos cosas. No quiero los auriculares de respuesta plana, que usan la mayoría de productores. Ni tampoco quiero el auricular 7.1, que tiene que tener un software aparte para saber cómo funciona. Espero que este video te haya servido. Acordate de comentar cuál a vos te parece el mejor micro, cuál tenés vos, cuál extrañas, cuál quisiera tener. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.